Una muñeca que yo vi que hasta estaría a caminar Era bonita como tú y no tenía corazón Tenía la cara como tú, tenía la boca como tú Tenía los ojos como tú y como tú sin corazón Era bonita como tú y como tú sin corazón Una muñeca que yo vi que hasta sabía a caminar Era bonita como tú y no tenía corazón Tenía la cara como tú, tenía la boca como tú Tenía los ojos como tú y como tú sin corazón Era bonita como tú y como tú sin corazón Era bonita como tú y no tenía corazón Y no tenía corazón Ella tomaba mucho ron Y no tenía corazón Tenía la carita como tú Y no tenía corazón Siempre peleaba sin corazón Y no tenía corazón Era bonita como tú y no tenía corazón Y no tenía corazón Y no tenía corazón Gracias por ver el video.